Bueno, esta actividad es el primero de una serie de impactos negativos que tiene la exploración y la explotación petrolera en el mar. Como primera medida podemos notar el impacto de la fuente de sonido que se utiliza para generar esta información. Es sencillamente una burbuja de aire comprimido que explota. Esa explosión genera un sonido muy fuerte, ese sonido viaja por la columna de agua hasta el fondo. Y lo que hace en el fondo es generar un pequeño sismo, un movimiento telúrico, por eso se llama exploración sísmica. Es un pequeño terremoto, digamos. Esto devuelve un eco a la superficie que es captado por una serie de micrófonos que lleva el buque a remolque, que puede llegar hasta los 10 kilómetros de largo, en varias líneas. Y la recepción del sonido a diferentes distancias de ese rebote, de ese eco, produce un mapa en tres dimensiones de lo que está debajo del lecho marino, del subsuelo, del fondo del mar. Con estos datos, los geólogos pueden interpretar dónde podría existir algún reservorio de hidrocarburos en el fondo marino. Entonces, posteriormente a este proceso, que demanda un análisis de estos datos que lleva mucho tiempo, se puede perfilar el tipo de reservorio que puede existir en la zona que está siendo explorada. Este impacto lo que genera es, sobre todo en la fauna, algunas consecuencias que son, algunas temporales y otras que son permanentes. Algunas tienen efecto en la conducta de los animales y otras tienen efectos fisiológicos. Afectan o dañan su cuerpo. Como decíamos, algunas pueden ser temporales, puede ser una afectación del aparato auditivo, sobre todo de los mamíferos. Ellos se comunican, ¿no? Muchos se comunican, no solamente entre ellos, sino que lo utilizan para la detección de sus presas, de la comida que consumen. Es una forma de socialización que tienen unos mamíferos marinos más evolucionados. Y esto interrumpe en su hábitat. Irrumpe de una forma que para nosotros sería entrar en un cuarto lleno de luz. Nosotros percibimos más por la vista, es el sentido que más utilizamos, aquellos que conservamos el sentido de la vista. Entonces, es como entrar en un cuarto que está inundado de luz y no podemos percibir los objetos, las personas que están. Sería muy difícil para nosotros movernos en ese ambiente. O puede ser igual que, no sé, que estemos durmiendo y tengamos un ruido constante en nuestro descanso, porque también quizás afecta el descanso de los animales, ¿no? Afecta a los ritmos naturales que tienen los mamíferos marinos y otros animales, no solamente en el descanso, sino en su alimentación, en su reproducción. Pensemos que un mamífero, por ejemplo, tiene que acordarse que tiene que respirar. No es algo que le salga naturalmente. Tiene que estar pensando en el momento que va a salir a la superficie a respirar. Entonces, los descansos son muy importantes y son muy cortos. Los delfines duermen siestas de cinco minutos y así viven toda su vida. Entonces, si perturbamos ese pequeño momento de descanso, de sueño, pensemos que modifica un montón de otras conductas. Por eso hablamos de modificaciones conductuales y otras físicas, ¿no? Entonces, dividimos en esas dos grandes ramas. Y sucede en este momento, en el mar argentino, en un sitio que es único para la biodiversidad. El frente del talud norte es un área de convergencia donde se juntan corrientes marinas, la corriente de Brasil y la corriente de Malvinas, cargada en oxígeno y nutrientes, lo que provoca que sea un sitio de altísima disponibilidad de alimentos, ¿no? Entonces, todas las especies, todos los animales que transitan por nuestro mar, eligen ese lugar para ir a alimentarse, ¿no? Pensemos que hay estudios científicos, muchos interesados en conservación, que ponen en ese lugar a un tercio de la población de ballena franca austral. Recordemos que es una especie endémica de nuestra región, que no se da en todos los sitios del mundo, y que particularmente la población que utiliza los golfos norpatagónicos para reproducirse de la ballena franca austral, un tercio de esa población elige alimentarse ahí. O sea, es un buen número de las ballenas francas de la región las que ahí se alimentan. Y no solamente es esa especie en particular, sino tantas otras, algunas que tienen también interés comercial, como por ejemplo el calamar, que es uno de los sitios de reproducción de una de las cuatro subpoblaciones. Es un sitio donde se dan elementos súper relevantes para la vida, como es la producción de clorofila. Si uno analiza la producción de clorofila a nivel mundial y pone el foco sobre el norte del frente del talud, notará que es uno de los sitios más virtuosos, no solamente a nivel regional o hemisférico, sino a nivel mundial. O sea, es un sitio súper relevante para la vida de los océanos en el mundo. Y ahora se está dando esta avanzada de la industria petrolera sobre este sitio con una biodiversidad única y con una importancia mucho más que relevante para todas las especies del mar argentino. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Cómo estaba la situación actual en Argentina de esta práctica? Porque también en Mar del Plata hay muchos activistas que están pidiendo que esto se frene. Es decir, hay mucha voluntad popular. Totalmente, totalmente. Mirá, hace pocos días, aproximadamente 10 días atrás, inició el proceso de exploración sísmica de adquisición de datos por parte de la empresa Equinor, autorizada por el Ministerio de Ambiente. Y esa autorización, que había sido judicializada en cuatro demandas, de las cuales formamos parte de una de ellas, recibió la autorización por parte de la Cámara Federal. Todavía está pendiente el recurso que elevamos a la Corte Suprema y que de expedirse podría retrotraer esta actividad a foja cero. Pero en el momento, mientras la Corte no se expida, tienen la autorización para llevarlo adelante. E iniciaron hace 10 días en una zona que es hacia el sudeste de la provincia de Buenos Aires, como saliendo en rumbo sudeste de Mar del Plata, a casi 200 millas, muy cerquita del límite de la zona económica exclusiva. Estamos viendo que está operando uno de los barcos y es probable que durante el transcurso de lo que resta de la primavera y el principio del verano siga manteniéndose en la zona. ¿Qué tema? ¿Qué tema, Hernán? Y pienso también, bueno, hablando un poco de estas consecuencias, hablamos un poco con Rodrigo también de esta práctica que yo lo que tengo entendido es la exploración, la perforación y la explotación, ¿no? O la extracción. Hay como tres fases, puede ser. Y también pienso no solo en cómo perjudica a nivel auditivo, sino puede, desde mi ignorancia te pregunto, ¿puede haber algún tipo de derrame de material, algo más que complique a los animales? Totalmente. Como decíamos al principio, este es uno de los primeros impactos negativos que tiene la expansión petrolera sobre el mar. El segundo viene con parte también de la exploración, antes de que haya resultados comerciales, se perfora para determinar la veracidad de la existencia de ese reservorio de hidrocarburos. Entonces, se hacen diferentes perforaciones, básicamente con un buque perforador, porque estamos hablando de aguas ultraprofundas, y aquí una plataforma tradicional, de esas de patas que estamos acostumbrados a ver, no podría operar, sino que es un barco, ¿no? Que tiene un sistema de posicionamiento especial y perfora en aguas ultraprofundas. Ahí, por supuesto, existen riesgos de derrame muy altos, porque no se tiene conocimiento de dónde se está perforando en forma fehaciente, sino datos geológicos. Entonces, puede haber un bolsón de gas, puede haber hidrocarburos a muy alta presión, entonces puede provocar lo que se llama un blowout, un derrame, con el consiguiente impacto que no solamente puede llegar a las costas, sino también ya el impacto per se en la zona donde está siendo perforada es muy grande. Y solamente el propio impacto de la perforación tiene consecuencias, ¿no? Con los fluidos que se utilizan para la lubricación de los elementos de perforación, se utilizan químicos, se utilizan elementos sintéticos, que tienen una degradación del medioambiente circundante. Más los barros y lodos que se extraen del pozo donde se perfora. Estamos siendo ahora parte de otra demanda sobre la perforación en sí, que cuestiona un montón de elementos que se han introducido dentro del estudio de impacto ambiental y que no han sido ponderados adecuadamente, ¿no? Que tienen que ver en ir a perforar a ciegas a una zona que no se tiene en conocimiento real. La ciencia en el mar está menos avanzada que la ciencia en la luna, porque es más difícil llegar al fondo del mar que llegar a la luna, básicamente. Entonces, los avances son a cuenta gotas, y uno ve que ellos quieren avanzar mucho más rápido de lo que el conocimiento humano, la ciencia y la lógica lo permiten. Primero deberíamos conocer qué hay en el fondo, para después decir, ok, aquí puede haber una actividad comercial o no, tenemos que preservarlo porque este es un lugar único, hay ecosistemas que dependen de él, y eso es lo que la ciencia está diciendo, ¿no? En cierta forma. Los escépticos, los que están en contra, solamente defienden en el proyecto aquellos que quieren ver un resultado comercial de la futura explotación, de la cual todavía, por suerte, estamos lejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!